Bienvenidas, bienvenidos al mundo cripto. Hoy vamos a hablar de consenso, de las reglas que nos organizan cuando trabajamos con Bitcoin. Si estás interesado en aprender paso a paso todo lo relativo sobre la blockchain y sus hijas las criptomonedas, te recomiendo que prestes atención a nuestros vídeos. Recuerda que lo que aquí enseñamos tiene contenido educativo y no son consejos de inversión. El consenso es una de las piezas clave en la que se sustenta el buen funcionamiento de la blockchain. Es el conjunto de normas y reglas que se aceptan por todos los integrantes de una cadena de bloques, garantizando así su integridad y su seguridad. De esta manera se evitan manipulaciones, tergiversaciones o malas interpretaciones en sus códigos. Al estar recogidas y aceptadas todos los protocolos, cualquier petición de cambio ha de poner de acuerdo a todos sus miembros. Así es como se consigue validar de una manera transparente toda la información que es procesada en cada bloque. El consenso evita lo que se conoce como doble gasto, que no es otra cosa que la imposibilidad de duplicar una transacción. En los sistemas descentralizados como Bitcoin es de vital importancia mantener esta coherencia del dato y del estado del sistema, normas aceptadas por todos que permiten la integridad del mismo. De esta manera nos aseguramos que ninguna entidad pueda manipular o controlar toda la red. Veamos con un poco más de detalle el consenso en Bitcoin. Como ya estudiamos anteriormente, la prueba de trabajo o Proof of Work en inglés es el algoritmo de consenso que utiliza Bitcoin y que garantiza esa honradez de su sistema. Los cambios en su protocolo, como puede ser el añadir una mejora en el cifrado de las firmas o la modificación del tamaño de las cabeceras para optimizar transacciones, se realizan a través de BIPs, Bitcoin's Improvement Proposals. Son propuestas para mejorar dicho protocolo y para ser aprobadas deben discutirse en el foro de programadores de Bitcoin y nada se hace de manera unilateral. Todos participamos en la solución del problema. Como veis, el consenso en Bitcoin sirve para varias funciones, pero en general podemos decir que tiene un único objetivo, poner de acuerdo a todos los actores y nodos de Bitcoin en la toma de decisiones, ya sea para modificar o mejorar el protocolo. Durante siglos, las instituciones se han organizado mediante organizaciones jerárquicas. Todas las interacciones fueron organizadas mediante una autoridad. En los sistemas descentralizados, estos mecanismos de consenso fiable, seguros y aceptados por todos los miembros crean plataformas más abiertas, transparentes y equitativas. Es la auténtica democracia de la información, de los datos y de nuestra tecnología. Bienvenidos al Mundo Bitcoin. Gracias. 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 Gracias.